Me gusta, porque está linda, porque está bella, demasiado bella Ay mi niña bonita, cosita, chula, cosita, bonita, que yo papá, así como está, así me gusta Ay me tiene loco, loquita, loco mamá, no salgas a la calle, porque está bien linda Ven conmigo mami, por todo te puede vacilar mamá Oye Porfi, ¿qué pasa aquí? Oye Néstor, ¿qué tú sabes que hay que ver este niño todo? Coge pela, y pela, pero te coge pela, y pela, y este es mi bomba Adolescentes, pensatiles Eres muy linda, estás muy bonita, mi linda churrita, te quiero besar Bonita, tus lindos ojitos, tengo especito, bonita, tus lindos ojitos, en los cachetitos No te me pongas durando niña, que te tengo ganas